Hay cuerpos entrelazados y millones separados Hay miradas que te mienten, pero nunca lo has notado Pero nunca lo has notado Las palabras que lastiman, de una boca equivocada Y un abrazo te renueva, estrujándote hasta el alma Estrujándote hasta el alma Es así, siempre podés cambiar Aceptar, el tiempo no volverá Renacer, volverá a florecer Escuchar Antes de gritar Cuantas vidas que se pierden, por no haber mostrado el alma Las mentiras que se esconden, van a reventar la calma Perdimos muchos momentos, por no presentar batalla Nos perdemos en la duda, por no conocer el mapa Y es así, siempre podés cambiar Aceptar, el tiempo no volverá Renacer, volverá a florecer Escuchar Antes de gritar Aceptar, el tiempo no volverá No volverá a florecer No volverá a florecer Gracias por ver el video.